La primera radio juvenil de Centroamérica y a los 23, del grupo fundador de la primera radio 100% juvenil de El Salvador, Radio Femenina. Su carrera como locutor incluye el trabajo en cabina durante 12 años, grabación de cientos de comerciales y muchos doblajes, como el realizado para Estrategias Maestras, del disertante estadounidense Stephen Scott. Su carrera como productor discográfico comenzó en 1963. En 1966, fundó Central de Grabaciones y en 1974, Estudios W. Durante 20 años, realizó cientos de grabaciones para artistas como Los Lovers, Los Intocables, Los Mustangs, Los Vikings, Pablo Ríos, Oscar Olano, La Banda del Sol, Fiebre Amarilla, Día Láctea y muchísimos más. Grabó con Eduardo Fuentes el primer álbum en vivo procesado en el país, el himno nacional de El Salvador, con la Banda de las Fuerzas Armadas y la primera versión del célebre Pájaro Picón, en apoyo a la Selección Nacional de Fútbol. Desde 1971, Canal 2 le ofreció animar el programa Juegue, Ría y Gane, y en esa producción en blanco y negro fue cuando, según sus propias palabras, el sistema de programa de entretenimiento familiar encajó en mí y yo encajé en el sistema. Posteriormente, ya como productor y animador, realizó La Hora de Willy Maldonado, en Canal 3 de Guatemala, y las dos temporadas de fin de semana en la televisión salvadoreña, canales 2 y 4, cubriendo de 1976 a 2009. De 2010 a 2014, fue el presentador de ¿Quién quiere ser millonario? Sus intervenciones televisivas incluyen programas de entrevistas, musicales, juveniles y de entretenimiento en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. Es el presentador televisivo con más larga trayectoria en El Salvador y ha recibido reconocimientos por su trayectoria, como el otorgado en 2005 por ElSalvador.com, el micrófono de oro de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, el CIVN International Award de Community Impacting Business Network y en 2012, el de la Secretaría de la Presidencia de El Salvador por su contribución a la radiodifusión salvadoreña. El 24 de julio de 2015, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Locución y Comunicología. ... ... ...